Yo sé que es imposible Seguirte y abrarte Es un pecado amar Y darte el coche Pero no importa vida Suelimos esta noche Aunque después lloramos Mañana al despertar Soñemos Que los dos estamos libres Soñemos En la gloria de este amor Soñemos Que ya nada nos separa Y que somos cuantos almas Que nacieron por amor Soñemos Que me quieres Y te quiero No importa Me mataron Grande perdón Y tus besos Se despidan mis besos Y así nuestro beso Morirá con nuestro amor Yo sé que nunca nadie Morir a separarnos y aún no estando juntos, nos unimos a ver. Acaso en otra vida, morir juntos, no sabremos y nunca más lloramos. La pena de este amor es soñar, que me quieres y me quiero, no importa. La pena de este amor es soñar, que me quiero, no importa. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!